La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un nuevo reporte de avances en la investigación que realiza sobre el caso Iguala. En conferencia de prensa, el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez informó de la posible participación de policías municipales de Huizuco y de dos elementos de la Policía Federal en la desaparición de 15 a 20 normalistas que viajaban en el autobús 1531 Estrella de Oro la noche del 26 de septiembre de 2014. Hoy damos a conocer información que haría presumir la participación de elementos de la Policía Municipal de Huizuco y de dos elementos de la Policía Federal en los hechos ocurridos en el denominado Puente del Chipote en Iguala. En su oportunidad, el titular de la Oficina Especial para el caso de Iguala, José Trinidad Larrieta Carrasco, detalló los nuevos hallazgos y la apertura de una nueva línea de investigación con base en declaraciones de un testigo que afirmó haber presenciado la participación de esos policías en la desaparición de los estudiantes. Hoy se dan a conocer elementos que fortalecerían la afirmación de que de los hechos sucedidos en el Puente del Chipote, frente al Palacio de Justicia de Iguala, con el autobús número económico 1531, frente al Palacio de Justicia y del autobús de la línea de transporte Estrella de Oro en el que viajaban, un grupo de normalistas, aquella fatídica noche del 26 de septiembre de 2014. Derivó una segunda ruta de desaparición en la que pudieron haber tomado parte, además de la Policía Municipal de Iguala, la Policía Municipal de Huizuco, de los Figueroa, y dos agentes de la Policía Federal. En la conferencia de prensa se presentaron mapas y una videoanimación, en donde se explica, de acuerdo con las declaraciones del testigo, cómo después de ser obligados a bajar del autobús, los normalistas habrían sido llevados al municipio de Huizuco para presentarlos ante quien se identifica como el patrón, posible líder de una organización criminal y quien resolvería sobre su destino. El Ombudsman Nacional aclaró que la determinación final sobre la veracidad, pertinencia e idoneidad de los testimonios recabados por la CNDH corresponderá a las instancias ministeriales y judiciales competentes y reiteró el compromiso de la CNDH con la verdad para aclarar los hechos ocurridos en Iguala. Si bien la determinación final sobre la veracidad, pertinencia e idoneidad de los testimonios recabados por la CNDH corresponderá a las instancias ministeriales y judiciales competentes, la verdad en Iguala es una y no puede construirse o negociarse. Solo llegaremos a la misma mediante investigaciones responsables, pertinentes e imparciales, sustentadas en elementos objetivos de convicción. México, su sociedad y las víctimas de estos lacerantes hechos, así nos lo demandan y la CNDH estará comprometida en ello.